TvTiempo.cl Y precipitaciones que comenzarán en la Araucanía y se extienden hasta la zona austral del país. Vamos de inmediato. Nublado con chubasco en la tarde y probable tormenta eléctrica en Pudre. Principalmente cubierto en la costa de Icapayna, Cotita, La Pacá y de Grisa Limpio, el litoral de Antofagasta y parcial el resto del tramo. Del cielo cerrado a pocas nubes en el bordemar de Atacama. Al interior tenemos una mañana cubierta, luego cambia soleado. Techón capotado en la costa de Coquimbo, después despejado sin nube en los valles. Donde las máximas están al alza. En la región de Valparaíso amanece con cielo descubierto. Avanzada la jornada ingresa una que otra nube. Aquí también suben las temperaturas máximas, 30 grados en San Felipe. En O'Higgins tendremos un día principalmente a sol. La misma cosa para el Maule. Aquí es probable que tengamos nivelas matinales en Curicó. Esperamos un día cálido y un aumento en las máximas en todo el tramo. Pocas nubes sobre la región de Ñuble y Vío Vío durante el día. Nubes parciales, chubascos, aislados en la Araucanía. 14 grados a la máxima en la capital regional. Entre inicia semiclaro se presenta la región de Los Ríos, nublado. A ratos se quiera la nubosidad en Los Lagos, con gotas débiles en todo el tramo. 14 grados a la máxima en Yanquihue. Cielo cerrado y gotas débiles sobre la región de Aysén. En Magallanes estará mayormente cubierto con probables nevadas. En Puerto William, donde los termómetros alcanzan 3 grados de máxima. En el territorio insular, Juan Fernández se mantendrá cubierto todo el día. Cielo gris en Angaroa, con una máxima de 24 grados. Nublado en la isla Rey Jorge y viento de hasta 60 kilómetros por hora. En la región metropolitana esperamos una mañana principalmente despejada, con temperaturas mínimas que se moverán entre 5 grados en San José de Maipo, 6 en San Bernardo. Por la tarde, ingresan algunas nubes altas y quedamos bajo cielo parcial. Esperamos un aumento en las temperaturas máximas de la región, entre los 26 y 28 grados. Los próximos 3 días en la zona norte iremos de nublado parcial en la costa. Al interior, iremos algunas nubes entre Arigapaynacota y Antofagasta. Soleado el resto, probablemente eléctrica. Hasta el lunes, el sector escorrerá en Arigapaynacota y Tarapacá. En el centro, tendremos un comienzo de semana bajo el sol. En Marte ingresa nubosidad en el tramo, pero ya mantienen cálidas las temperaturas máximas y el miércoles estará parcial y los termómetros descendrán levemente. En la zona sur esperamos nubes parciales este lunes. En Marte, precipitaciones entre la región de los ríos y Aysén y el miércoles los chubascos comienzan. En la Araucanía se extiende hasta el territorio austral. Nosotros nos despedimos. Pero antes, le recordamos que este lunes el cine se toma nuestra pantalla con Cine Scala, un pasaje de aquellos, solo por TVN. Hasta pronto.